Se descarrila un tren con etanol cerca de una comunidad en Minnesota. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es jueves 30 de marzo, noticiero en 90 segundos. Un tren que llevaba etanol y jarabe de maíz se descarriló e incendió en Minnesota este jueves en la madrugada y los residentes de la zona recibieron orden de evacuar. Las autoridades federales y miembros del Congreso han propuesto reformas que tendrían que aplicar las compañías ferroviarias para evitar futuros descarrilamientos. Rusia anunció el arresto por espionaje del periodista estadounidense Ivan Gershkovich del Wall Street Journal en un contexto de aumento de represión desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania. Rusia asegura sin dar detalles que el periodista fue descubierto con las manos en la masa y advirtió a Estados Unidos que no tome represalias contra medios rusos. El dictador Nicolás Maduro anunció su propuesta para recuperar los recursos robados en el marco del escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, para invertirlos en programas sociales. En un anuncio que muchos catalogaron como cínico, Maduro indicó que está dirigiendo personalmente la investigación. Un comité de la Junta de Gobernadores de Florida, el órgano de gobierno del sistema universitario estatal, aprobó una orden ejecutiva de emergencia que allana el camino para prohibir la aplicación TikTok en los campus universitarios públicos de todo el estado. Para ampliar estas y otras noticias, visite diarolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en dlaclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana, o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos.